Capítulo 13 Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Mira, maestro, ¡qué piedras, qué edificios! ¿Ves todos estos grandiosos edificios? contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles, Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Sólo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres, y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Hay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo. O miren, allí está. No lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Estén alerta. Vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. Cada uno con su tarea y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!